¡Hey! ¡Chale, mi humillo! ¿Qué? Tenemos Twitch, así es. ¿Por qué me emparejan con Platino si soy bronce? XD. Ah, mirá. Cristana también, cuidado. ¿Será verdad o no será verdad lo que dice el Kha'Zix? Ah, con que nos querés sorprender, sabandija. Ole. Dale, es real, dale, dale con la silla, es real. Dale, bro. ¡Toma! ¡No! ¡Dale, es real! ¡No, es real, dale, dale, decime que podés! ¡No! ¡No! ¡Bim! Ya me va a flamear. Dime que lo matamos también. Tengo el nivel 1 más horrible y te trae como si fuese un Draven. Bro, le ganábamos. Buenísimo. Pero se muere también. ¡Oh! ¡Ay, mío, qué cortito! ¡Ole! ¡Hola! ¡Ah, pasé de largo! ¡Ya estoy tieso! ¡Ah, en sí, ya estás, es Juani! ¡Mirá! ¡Oh, destruido! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, estoy destruido! ¡Oh! ¡Pero me lo chame! ¿Por qué no te lo robe? ¡Ay, menos mal! ¡Buen flash! ¡Vale! ¡Pierna! ¿Para eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Momentor! Dale, ¿se le lleva a correr? ¡Nah! ¡Qué buen duelo! Vale, parece que sigue la pelea. ¡Pierdes! ¡Qué lástima! ¡Pong! ¡Media vida! ¡Gracias! ¡Sale heraldo! ¡Si puedes, rota, vi! No sé si me desea aguantar a que rote. ¡Y eso! ¡Al menos otra más que me la llevo por él! ¿Aguantará esa rotación o no aguantará? ¡Epa! ¿Mamón toda esa ataca? Lo que pasa es que me va a matar si no me ayuda, bro. ¡Casi lo desintegro! ¡Olé! ¡Oiga, ni me ha de ser! ¡Ah, está tieso otra vez! Muy bien. Chicos, creo que vienen todos. No se dieron cuenta. Me dio el triscar, ¿no? Déjeme. Buena. Déjelo, déjelo. Me dan ganas de mandarme, ¿eh? Pero no, no, no es hora de correr. Arranca o no arranca, es real. Ah, también estaba acá. No importa, mi vida. Te vas al piso igual. ¿Estás bien? ¡Oh, está bien! ¡No! ¡Ay, menos mal, te salvé! Vamos a darle a este. No sé si habrá gastado la ulti. Va 1-3, ojo. Toma. Dale, casi no me flanquees así. Oh, no. Opa. ¿Qué te pensás que no me va a gastar? ¡Ah, me deletí igual! ¿Y ahí en el res? Ah, ahí está. Mira mal. ¿Lo hace? ¿Lo va a adiviar, en serio? Nada, mira, no le saca nada. Ah, ya la trolleó. ¡Bro, no tiene maná! Ah, señor Cucarachín. Le están viniendo todos. Obviamente la ulti me la trae yo. No me escapo, ¿verdad? No. Hasta el flash me tiraron, sin vergüenza. Ah, hasta 10 excesos. No tengo ulti, Spawn. Ahí como le hace nuestro hornete. Con correr. Vená. Chendo igual. ¿Tiene la ulti? Por lo menos con la pantalla del bardo. Una misión tenía. Y la desaprovechó. Tenía este. Ah, adiós. Parece que viene el Wukong. Ay, menos que sabe el enmitear el K6. Bueno, vámonos de acá. Nos vemos. Un daño. ¿Verdad? Creo que me van a dormir. Ya sabes, el chiquito que quiero. Nos vemos. O sea, no quiero que tiren la torre gratis. Pero parece que la situación amerita que lo haga. No hay nada. Tengo un poquito. Y... Deleteado, bro. Ay, no. Que golpe de flash. Bueno, pero me llevo la doble. Buena, ulti. ¿Ulti es real? No tiene ulti. Buena, ulti. Lástima que no es suficiente. Ay, que salva que le pegó. Ay, se nos murió el Zed. Arranca o no arranca, chico. Y mirá, yo puedo hacer poco y nada acá. Me sale más... Mejor focusear a la... A la Zesquani. Es el plan de mí, ¿no? No, tiki es. No, no se puede. Nuestro al cero pega nada. Que chivamos todos por el Wukong que está ahí solito antes que... Total, no se van a hacer el barón. Este no es. ¡Es este! ¡Bum! Buenísima. Toma. Tiesta también. Epa, ¿y esto? Vámonos de acá. Dejemos que el Kha'Zix salga. Toma también. Para que aprendas. Lo que friga. Vámonos de acá. No, ¿cómo que me le traen al Zed? No, chicos. No, 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 no. ¡Ay, no! ¡Oh, no! El Kha'Zix saltale ahí. De nada, tengo ulti. Pero este real no pega nada. ¡Ay, salvate, salvate, salvate! Tenés barón, no tenés que morir. ¡Pego Galeta con la skill que tengo! ¿Qué no pega nada? ¡Ah, en serio no tiene daño! ¿Pero qué hace? ¡Bardo, bro, un básico! ¡Zed, Zed, Zed! Pero tenés ahí... ¿Hay un ulti? ¡Chico, chico, chico, el bardo! No me la puedo creer. Ay, menos mal. No sé con qué cara le dices inútil si literal le tocó una B que pasó regalándose en early y se la pasa haciendo KS. ¡Ah, mirá vos! ¿Cómo que entre el Kha'Zix y yo tenemos la mayoría de las kills? ¿Qué para que quieren hacer un backdoor? Mirá vos qué sinvergüenza, ¿eh? Está desesperado el bardo. Encima que lo ayudo en medio con el Vladimir me dice a mí. Increíble la hipocresía. Y más no puedo. Más no puedo hacerla, mentalmente. Ay, dale, lo tiro ulti esa. Ah, para acá ese sí está el Zed, ¿ven? Oigan, ¿y esto? Por el hornete, miren eso. Buena, deleteada. Ay, ese, 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 ese. Muy buena. No, no busquen la kill, por favor. No, esto siempre sale mal. Buscando una Tristan. Está ahí escondida. Ya se dieron cuenta. Buena. Ay, no. Eh, chicos, hay un problema muy grande. Se llama Vladimir. Lo menos. Ay, no. Qué mal la veo esa situación. Ay, ese. Oh, qué buena. Pero tenerla se escapó. Ah, voy a ir. Mira ahí. ¿Se escapó? No, no se escapó. Pero estás regalado. Pero no debería haber ido, ¿no? No, no, no. 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 Al es real no me se hace así. ¡Al es real con la silla! Yo debería irme. Buena deleteada. Daniel Bardo ahí. Buena, buenísima. ¡Ese chiquito! ¡Toma! Ah, chico. Uy, ¿qué tal? ¡Vale acá! ¡Tron! ¡Uy, Tritana! ¡Ale, muchachos! ¡Sin flaqueos! ¡Ay, déjame moverme! ¡No! ¿Pero por qué siempre peleaban sin Nick? ¡Ay, no! ¡Ay, sin Bucarachón! ¡Deleteada, por favor! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, dale! ¡WBQ! ¡Buena! ¡Deleteada, Bucarachón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Este está bien! ¡Dale! ¡Ah, mira vos! ¡Me canceló la ulti! Bueno. No estáis suficiente por lo que veo. Este no es. ¡Toma! 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 ¡Te dije! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me pego esa barbaridad de vida! ¡¿Qué hace?! ¡Pero es que hizo el C! ¡No! ¡La regaló! ¡Vámonos, gata! ¡No, chico! ¡No peleen! ¡No! ¡Ya la vendió el Lord! ¡Ahí va el otro a venderlo! ¡No! ¡Ya la vendió la DC! ¡Apogeo, chico! ¡Apogeo! ¡Apogeo nada más! ¡Oh, bueno! ¡Vole! ¡Vole! ¡Ay, qué mentira! ¡No! ¡Qué deleteada! ¡Me pego! ¡Váyanse, chicos! ¡Váyanse! ¡Que no sale bien eso! Bueno, no se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta, pero un poco tarde. ¡Lo han realizado, chicos! ¡Vámonos de acá! ¡No! ¡Ya la vendieron! ¡Ay! ¡Ya la... ¡No! ¡No sale vivo el Lord! ¡No! ¡No tiene nada! ¡Adiós, Mornete! ¡Cuídate! ¡Somos dos menos! ¡Y se murieron con ulti! ¡Ese es lo peor de todo! La Tristana todavía tiene el revivir, ¿eh? ¡Olé! ¡Olé por dos! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Que ya no tenemos nada! ¡Yo te tío cualquiera! ¡Ya por perdida! ¡Y después el culpable soy yo, según el Zed! ¡Y ahí está! ¡Vendiendo la partida como un campeón! ¡Qué lástima! ¡Ya, encima mi pinguea mi! ¡Ahí bien! Aquí le damos el honor. Es obviamente que al Kha'Zix, ¿no? Porque el Zed me estuvo re flameando. ¡Miren! Vi su por 30k de daño. Casi 15k de oro. ¡Mirá! ¡Qué raro el Zed haciendo el último daño! ¡Mira ahí la jungla y la bota puro KS contra el Real! ¡Ah! Y encima el Lord también nos echa la culpa. ¡Otro dúo más que le echa la culpa a los demás! Está buena la B-Support. Me divertí. Lo importante es que está buena el support. Al Zed tiene una buena iniciación, ¿eh? Si llegan hasta acá, no olviden darle like y suscribirse que eso a mí me ayuda un montón. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Sí, señor! ¡Adiós!